El comunicador Ramón Tolentino dice que fue lo que pasó con el evangelista que desapareció en el mar cuando hizo un video. Hola que tal bienvenido y bienvenida a este su canal Mundo Informe donde reciben todas las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita así te mantiene al tanto de todo lo que pasa en nuestro país y el mundo. El prestigioso comunicador Ramón Tolentino abordó la mañana de este miércoles la situación actual en relación con el caso de un joven evangelista de nombre Jefferson Hurtado Peña quien desapareció él. Pasado martes, 5 de septiembre a la 1 de la tarde, dejando desde entonces angustiados a sus familiares y a toda la comunidad religiosa. En el espacio Esto no es radio, Tolentino presentó dos versiones que se manejan del caso. La primera indica que hay un pipero, un señor que se dedica a la recolección de metales y otros elementos. Para mantenerse y comer, quien supuestamente vio cómo le quitaban la vida a Hurtado Peña para luego tirarlo en el interior de una cueva. La segunda versión, con palabras exactas del comunicador, que él había comprado un motor nuevo recientemente y andaba con un tal Julio César de la Vega y que él había venido a la capital, lo cogió. En su casa y estaba en la capital para quitarse una ficha, es decir, con antecedentes penales y que con la última persona con quien andaba Jefferson era con este presunto antisocial. En virtud de los comentarios y la investigación que han venido llevando a cabo los mismos allegados del extraviado, estos unen su voz y son respaldados ahora por Ramón Tolentino, quienes exigen a las diferentes autoridades a que investiguen con más seriedad el caso, pues critican que los encargados de proceder con las indagaciones no han agilizado la búsqueda. Ramón Tolentino llama a la Armada, a un equipo de buzos profesionales para hacer una pesquisa convincente para tratar de ubicar a este evangelista que mantiene en su sobra a toda la comunidad. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita así te mantiene al tanto de todo lo que pasa en nuestro país y el mundo.